Concentramos nuestra atención en el fútbol de Ecuador. ¿Qué pasa con Aucas? Me dicen que tiene nuevo arquero, Pedro. Así es, amigos oyentes. Edson, recién de seré, es el arquero, bueno, el principal del Aucas, el que contrató, pero este se lesionó. Lo operaron y llega este señor que está en pantalla. Por un si acaso, dice el Aucas, no quiere en este caso, de alguna manera, sufrir más adelante la ausencia de algún arquero. Y contratan y dan la llegada de Federico Lancillota para sumarse al proyecto dos mil veinticuatro. El funcionario, los funcionarios del Aucas lamentaron que Edson recién sufrió esta pequeña lesión. Ahí está Edson. A pesar de que dicen que va a llegar justo al inicio de la temporada, pero ellos ya contrataron un nuevo arquero para ver, de alguna manera, qué es lo que pasa y tener el arco seguro, que es lo más importante. Bueno, por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito se refuerza. ¿Y sabe con quién? Precisamente con Miguel Parrales y Luis Estupiñán para la nueva temporada. Oiga, este Miguel Parrales no era el goleador. Así es, dieciséis goles hizo con el equipo de Guayaquil. Pero no eran solo de tiros penales, como decían. Yo creo que un setenta por ciento. Ah, ya. Y de ahí el resto, pues. Bueno, por lo menos que tengan uno que cobre bien penales. ¿Qué dice usted? Sí, en realidad, por lo general, siempre el goleador del fútbol ecuatoriano siempre ha ido a los mejores equipos después de terminado el campeonato. Y en esta ocasión, pues, no había noticias de Miguel Parrales hasta el día de ayer cuando ya Liga Deportiva Universitaria. Ante la salida, obviamente, de, en este caso, el peruano que se fue con su bel día, Guerrero, ahora contrata a Miguel Parrales. Sin embargo, Liga no descarta, en este caso, contratar otro delantero extranjero. Pero una buena oportunidad para Miguel Parrales. Él fue el goleador y, bueno, tiene que demostrar en Liga este año por qué se llevó ese título de goleador en la Liga Pro ecuatoriana. Bueno, ratificarles. Ayer hubo una noticia que me pareció muy interesante. Usted habló sobre el ciclismo, Pedro, y las expresiones de Richard Carapaz, quien considera que se está retrocediendo en el ciclismo nacional. Le digo, a diferencia de Colombia, donde, por ejemplo, mire, me dio una alegría ver a toda la crema innata del deporte colombiano en lo que fue esta contrarreloj cumplida, precisamente como parte de los Juegos Nacionales. ¿Qué pasa en Ecuador? O sea, ¿qué tan difícil está el deporte del ciclismo, Pedro? Es interesante las palabras de Richard Carapaz. Hay que ser conscientes de que en el gobierno anterior del señor Guillermo Lazo hubo muchos problemas en el tema de los aportes económicos. No solamente en el ciclismo, sino en muchos de los deportes. Tal vez en este año con el gobierno de Daniel Novoa se quiere corregir, pero sabemos que estamos en una urgencia que es muy diferente a la del deporte. Pero obviamente Richard y los otros deportistas piensan que en este caso el ciclismo se está retrocediendo. ¿Por qué dice esto Richard Carapaz? Porque después de ya siete años que él conquistó, por ejemplo, el Giro de Italia, él esperaba que no solamente uno suba al World Tour, sino por lo menos unos cinco ecuatorianos más estén presentes en las grandes batallas ciclísticas del mundo. Pero al contrario, hay talento, es lo que dice Richard Carapaz, y nosotros lo vemos obviamente con todos los ciclistas que hay en las diferentes escuadras, en los diferentes teams. Pero lo que no hay es el acompañamiento, en este caso, por parte de las autoridades del deporte. Y eso pues obviamente apena a Richard Carapaz, quien espera que no solamente sea él o Narváez o Chalequito, sino que ya se sumen más deportistas o ciclistas ecuatorianos. La regeneración, pues, ¿no? Tener una nueva generación de deportistas. Oiga, hacer lo que hace el Independiente del Valle, ¿no? Sí, sí, sí. Apoyarles directamente. A ver, si Ecuador no ha logrado en el fútbol, si Ecuador no ha logrado en determinadas disciplinas, métale billete a donde se ha logrado, pues. O sea, en el ciclismo se está probando que Ecuador es una potencia. ¿Por qué no aplicarle algo de dinero al ciclismo? Es la pregunta del millón. Ese es el fondo del asunto. Es todo en materia deportiva esta mañana, Pedro. Ha sido un placer trabajar con usted. Esperemos llegue dinero para deportes. Y que no tenga que volver otra vez a Richard Carapaz, quien ha sido uno de los más grandes o el más grande ciclista que ha dado Ecuador. Campeón olímpico. Sin duda alguna. Giro de Italia. Podio en el Tour de Francia. En la Vuelta a España también fue podio. Ajá. Entonces, eso debe cambiar. Y cambiar por el bien de nuestro país. Pedro, un placer trabajar con usted esta mañana. Suerte, un lindo fin de semana, ¿no? Gracias también. Ya vienen las vacaciones del fin de semana, oiga. Sí. Qué bárbaro. Pasó tan rápido esta semana de labores. Tengo unas ansias por seguir trabajando. Ah, lo que pasa es que ayer me eché la pera. Pues no vino. Ah, sí, no vino usted. Tengo todavía ansia de trabajar atrasadas. Un día más de vacación. Amigos, excelente jornada. Nos volveremos a ver en breve. Es la mega estación radio y televisión donde usted vive los deportes. Volveremos esta noche con nuestros compañeros Paul Villalta Valencia, don Guillermo Yair y don Guillermo Hernán Salazar en la cita máxima del Deporte en la Mega. En el aire, Mega, el micrófono deportivo del Ecuador. Noventa y dos punto nueve.